Un jamón ibérico tiene una de las cualidades que suele ser cremoso y la grasa que tienes es grasa insaturada. Esto hace que las propiedades que tengas grasa como si fuera aceite de oliva, entonces simplemente apretando se puede ver que suelta su aceite natural. Hola, buenas, soy Oscar Gaitán de la Selección Profesional de Cortadores de Jamón. Hoy vamos a mostraros cómo se empieza un jamón para utilizarlo en casa. Ahora vamos a mostrar las herramientas que se van a utilizar para cortar un jamón. Son tres cuchillos principalmente, uno es la puntilla, que es la que vamos a utilizar para hacer los cortes más duros. Luego utilizamos también los tipos de cuchillos. Si es un jamón que sea muy blando o muy tierno, utilizaremos un cuchillo alviolado con cámaras de aire para que no se pegue la loncha. Si fuera un jamón bastante más curado, utilizaremos un cuchillo más pequeño, que este lo utilizaremos para las partes más duras. Empezaremos haciendo una marca incisiva en el corte del codillo, que eso nos indica hasta dónde hay jamón y hasta dónde podemos aprovecharlo. Procedemos al paso de marcar el jamón, lo marco por el lateral y haré una pequeña incisión, una pequeña línea. Limpiaremos la primera capa, quitaremos una capa de tocino no excesiva para nunca llevarnos el magro del jamón. Solo una capa, que es la rancia, lo que está amarillo, con delicadeza, llegando a la corteza, pero no al jamón. Es muy importante que los cuchillos estén afilados para que no cortemos con la fuerza, sino utilizando el filo del cuchillo, pero no tirando fuerte, porque esto lo que hace es desgarrar carne. Eso no sería cortar, sino partir. Una vez que tenemos el jamón limpio, procederemos a hacer el primer corte de incisión. Siempre comenzamos de la parte más arriba. Es muy importante llevar el corte recto en el jamón y deslizar el cuchillo. Seguiremos cortando toda la pieza de jamón, seguiremos en tapitas. Aquí nos vamos a encontrar con el primer problema, que son los huesos. Habría que bordearlo, entonces, en este caso, para no dañar el cuchillo, como hemos dicho, que siempre se daña con las partes duras, habría que salvarlo torciéndolos un poquito. Este corte, habría que bordear este hueso e ir sacando también formas de tapas que sean visibles. Una tapa tiene que tener más o menos dos centímetros para que quepa bien en la boca, poderla saborear y que prácticamente se deshaga. Se puede sacar alrededor de unos 30 platos, a lo mejor de un jamón de unos 7,5 kilos. Aquí tenemos un emplatado simple y típico del jamón ibérico, con una florecita de tocino que sirve para la decoración del plato. Cuando nos encontremos el hueso del fémur, será el momento de dar la vuelta al jamón y empezar por la otra parte. Vale, ya estamos en la parte final del jamón, en la parte de la contramaza o abilla. Este hueso enseguida lo encontramos y le marcaremos verticalmente hacia el fémur. Eso nos indica que vamos a cortar jamón hasta ahí. Y empezaríamos a cortar siempre con una línea, como hemos visto, que tenemos un nivel. Una de las partes preferidas para mí son los dos extremos, tanto el jarrete como la cadera. La cadera guarda mucho sabor, es muy jugosa, porque los jamones cuando curan, curan verticalmente y toda la grasa que tienen acaba en la parte de la cadera. Y el hueso lo salvaremos cortándolo un poquito oblicuo. En vez de estar en paralelo, guardando la línea, aquí la perderemos y empezaremos a doblar un poquito el cuchillo para ir acabando esta parte de la cadera y finalizando el jamón. Y con eso estaríamos con un jamón totalmente cortado y espero que bien comido y aprovechado. ¡Gracias!